Amar es para siempre avanza 2369 Carmen lanza un mensaje desesperado a Fausto para frenar a Uriarte. Uriarte continúa dando pasos hacia adelante en su objetivo de acercarse a Raúl y acabar contándole toda la verdad. Para ello, tiene un regalo de boda para él, la finca de Huitrago. Coral presencia la escena y pone a Carmen al tanto del último movimiento de Uriarte. Consciente de que Adolfo está preparando el terreno para revelar a Raúl toda la verdad, Carmen busca la forma de pararlo. Para evitarlo, contacta con Carrousel y lanza un dramático mensaje a Fausto con la finalidad de hacerlo regresar. En paralelo, Quintero, empieza a unir piezas en un macabro puzzle que une los grandes secretos de Fran y de Carmen. Entre tanto, Sonia por fin declara su amor a Medina, pero para su hasta ahora compañero, su confesión llega demasiado tarde. Por otro lado, el viaje de vuelta del funeral de su madre supone para Penélope el regreso al punto de partida en su relación con Ismael. Y es que, en el camino vuelven a quedarse tirados en la carretera como cuando se conocieron. Aunque es un momento duro, Ismael y Penélope dan un paso para cerrar la brecha entre ellos. Por su parte, el monopolio de Benigna y Bici tiene los días contados. Parece ser que alguien tiene previsto hacer las competencia y en un sitio inmejorable, al lado del mercado. Además, Susy tienta a Catalina para que vuelva a las pizcas con un suculento cebo, actuar en el Festival de Gandía.